El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. En medio de las guerras, por fuera de las sesiones de soberanía que hace cada estado en medio de la globalización al aceptar los tratados. La soberanía es un componente del estado como lo es el territorio, la nación, el pueblo y las instituciones con sus formas gubernamentales. Imagínese un pueblo sin territorio, sería de nómadas. Imagínese un pueblo sin gobierno, sería solo caos y anarquía. La soberanía es por ello el componente no visible o inasible que le da forma al estado. La soberanía se ejerce hacia adentro y hacia afuera y se delega en quien es elegido o ungido por la mayoría electoral. Podemos comparar la soberanía, por ejemplo, con la autonomía personal, que nos permita hacer lo que queremos sin desbordarnos porque caemos en el campo de la ilicitud. El estado en ejercicio de su soberanía externa, por ejemplo, escobe con cuáles países se relaciona en lo económico y lo político. Así es como surgen las relaciones internacionales. A partir de la soberanía interna, en la cual el estado conducido por el gobierno elegido, selecciona sus políticas públicas y orienta las normas que sean convenientes si cuenta con la mayoría en el Congreso y maneja el orden público. Para ejemplificar la soberanía tenemos de referencia, por ejemplo, la guerra de independencia de 1810 y 1819 en sus dos primeras fases, donde se llevó a cabo para lograr tener un estado propio, expulsar al invasor español, romper las imposiciones externas de una monarquía enquistada en territorio ajeno, para así obtener la libertad y hacer respetar el territorio. De esta forma fue que pudimos así tener nuestras propias instituciones, expedir constituciones y leyes, ejerciendo de manera clara la soberanía, rompiendo con la corona española y su despotismo colonial. Es por ello que así entramos en la era de las revoluciones democráticas, al igual que la revolución industrial, solo que la nuestra fue interrumpida y reformada por un orden señorial y semicolonial, que pues digamos que vació el contenido de la república. No obstante, podemos celebrar la independencia, ya que hoy en día esto representa un legado de dignidad, soberanía e igualdad que fomenta la paz en su forma y contenido de la república. Avanzando en el tema, no está de más nombrar a Norberto Bobbio, que resume el concepto político-jurídico del término de soberanía así, aquel que sirve para indicar el poder de mando en última instancia en una sociedad política y por consiguiente para diferenciar a esta de otras asociaciones humanas, en cuya organización no existe tal poder supremo exclusivo y no derivado. Es así que la idea de poder supremo define la soberanía y su presencia como aquella que es inherente a la aparición del Estado. Con las revoluciones burguesas entonces el concepto pasó de la idea de poder supremo del Estado a la del poder supremo de la voluntad general del pueblo o de la nación. De esta forma es que podemos decir que la soberanía a nivel interno hace alusión a la sustentación de los teóricos como la forma de brindar seguridad a todos y el depósito del monopolio de la fuerza de ese Estado dirigido por el gobierno que ascendió por voto. Es por ello que en todos los países la seguridad es el principal requisito para que funcione el Estado a través de la soberanía. Hablar de soberanía es referirse a uno de los conceptos del Estado-nación. El Estado-nación pues hace parte de toda esta nueva configuración que se dio a finales o a comienzos del siglo XIX. Muchos lo colocan mucho más atrás, donde el concepto de la soberanía del Estado-nación era fundamental. Pero han pasado por lo menos dos o tres siglos. Y en ese proceso se ha dado un cambio que ha sido muy profundo. Y sencillamente es la globalización. Y esta globalización hay que mirarla en dos elementos. Básicamente, el primer elemento es que al integrarse los Estados-naciones en esos procesos de globalización, llámenlos acuerdos, pactos, o sencillamente procesos sobre los cuales no tiene control el Estado-nación porque pierde su competencia. Como es, por ejemplo, las telecomunicaciones. Como es el delito transnacional. Como es la transferencia de capitales de un continente a otro sin preguntarle al Estado si está de acuerdo. Y van desde las remesas hasta giros importantes de colocación de capitales en diferentes partes del planeta. Entonces, el concepto de soberanía hay que revisarlo. No voy a entrar aquí a que hagamos una nueva definición del concepto de soberanía, pero sí que miremos cuáles son los cambios que está generando. Y uno de los puntos, el otro elemento que yo creo que es muy importante resaltar, es la integración en lo que algunos llaman el sistema mundo. A la manera de Hobbiana, de Thomas Hobb, el Estado para poder proteger a sus ciudadanos, define sus límites y los ciudadanos, digamos, ceden parte de su libertad para que el Estado lo proteja. Aquí es un proceso un poco inverso. Cuando digo aquí me refiero al tema de la soberanía nacional frente a procesos de globalización y de integración en el sistema mundo, es al contrario. Es como ceder soberanía para poder hacer parte de... Si ustedes miran las guerras actuales, son guerras que buscan, y es no tanto la protección, de pronto Israel puede excederse en su tema de su soberanía nacional, pero en realidad lo que busca es como integrarse en el Medio Oriente, donde tiene enemigos por todas partes. Y, pues, paréntesis en esto, no es la solución de Israel, que es que si es enemigo, hacerle la guerra a todos mis vecinos hasta que acepten que yo me integro. Es decir, para eso hay otros métodos de articularse sin necesidad de estar amenazando con el garrote y con misiles a los vecinos que se le oponen. Si no, estaríamos en una guerra perpetua peor que la que vislumbraba Thomas Hobbes, es decir, volver al estado de barbarie. Sería eso, sería ya entre naciones y además con armas nucleares. No. Hay un proceso de integración y la soberanía tiene que excederse en muchos de estos aspectos. Y yo creo que, para terminar en esto, creo que en este momento nos encontramos en esos procesos de integración y lo reclama Rusia, lo reclama China, Japón hace su esfuerzo, tratan de formarse bloques, pero en últimas se tratan de crear o se está formando, ya no dan de bloques, que fue lo que se vivió en todo el siglo XX. En este siglo XXI es como armar un solo bloque con diferentes categorías y posiciones de entre los estados-nación, cediendo unos y otros soberanía, como lo está haciendo Europa, por ejemplo, como lo reclama Rusia frente a Eurasia y como lo están planteando los BRICS. O sea, estamos ante un proceso donde el concepto de soberanía seguramente se va, no a extinguir, sino a traslapar, a interponer, a intercambiar en diferentes niveles con otras competencias que le impone el mundo globalizado a los estados-nación. Se cumple el primer año de la guerra entre Israel y Hamas, después de los ataques del 7 de octubre por parte de Hamas a civiles israelíes. Es importante saber que la guerra ha escalado. Hoy ya se han involucrado en ataques al Líbano, un país soberano, un país que tiene el apoyo de otras naciones del mundo, incluido Irán, y que puede pensarse va a escalar el conflicto hacia un conflicto global. Alguien decía que el portaaviones más grande de Estados Unidos es Israel, por lo cual es importante saber que Israel no estaría haciendo nada de lo que hace sin el apoyo de Estados Unidos. Eso indica que Benjamin Netanyahu, aunque tiene su propio drama interno dentro de la política israelí, termina haciendo lo que lo dejan hacer los Estados Unidos. En este caso, la escalada ha crecido y parece que se va a desbordar incluso para que ingresen directamente países como Irán, países como Jordania, y pues los aliados de cada uno de ellos, en este caso aliados a Irán, Rusia, China, Turquía, entre otros. Esto podría convertirse en una tercera guerra mundial si es que ya no lo es. Algunas personas dicen que la tercera guerra mundial inició con el ataque o el vivo ataque del COVID. Ya lo diré a la historia porque estos fenómenos suelen verse mejor con el paso del tiempo y con la perspectiva de los años. Hoy en día, la economía mundial sigue andando, el petróleo ha subido, pero se ha mantenido en precios razonables, cosa que no seguramente va a seguir sucediendo si entra definitivamente Irán y se da una guerra de tamaño regional o mundial a raíz de estos acontecimientos en el Líbano. Para Colombia y para el presidente Petro ha sido una importante plataforma para mostrarse como un líder mundial defendiendo los intereses de los palestinos, defendiendo los intereses de los libaneses y que es muy reconocido a nivel internacional por ello. Sin embargo, en Colombia esto le ha traído muchas críticas. No estoy seguro cuál va a ser la solución a este problema porque la solución inicial que era la creación de los dos estados, uno completamente independiente que sería el Estado palestino y el Estado de Israel, ya eso se ve supremamente lejano y en estos momentos incluso toma un poco de relevancia una carta escrita por el abogado y polémico estadounidense Albert Pike donde vaticinaba que la Tercera Guerra Mundial iniciaría con una guerra de desgaste donde Israel se desgastaría hasta desaparecer. No sabemos que venga hay argumentos y uno puede tener empatía con ambas historias sin embargo la reacción de Israel parece desproporcionada y parece parte de un plan mucho más grande lo cual también hace pensar cuál fue la razón por la cual los integrantes de Hamas tuvieron tanta facilidad para realizar los ataques del 7 de octubre del año pasado si uno mal piensa se podría decir que los dejaron ser los dejaron pasar para tener una excusa para poder crear estas nuevas guerras que hacen y recuerdan que las fronteras todas son temporales y que hoy un territorio que pertenece a una nación mañana puede pertenecer a otra o a ninguna de las anteriores. refiriéndonos a la soberanía en el campo de las relaciones internacionales ocurre que la soberanía es el sello de identidad de cada país para desplegar sus acciones dentro de la globalización y concurrir a los organismos internacionales. las obligaciones al pertenecer un estado al multilateralismo es decir a una organización múltiple se entiende la ONU por ejemplo la OEA o los bloques económicos regionales etcétera se da firmando los tratados internacionales que se incorporan luego a las leyes los tratados como fuente del derecho interno para cumplir esas obligaciones internacionales en el contexto de la globalización de la economía y otros aspectos hay que ceder parte de la soberanía y la sumatoria de compromisos recorta la soberanía absoluta de cada estado terminan siendo cogobernados por las multinacionales la banca mundial y abriendo la porosidad hacia injerencias externas que imponen formas de cogobernanza algunos gobernantes se escudan al encubrir sus propósitos unipersonales argumentando el interés nacional la soberanía siendo un constructo teórico para justificar la autonomía de cada estado dentro de las relaciones internacionales termina siendo una ficción es funcional para armar el orden mundial desde el siglo XVII a nivel de tratar de regular las relaciones las dos guerras mundiales han desarmado ese orden internacional la guerra fría lo mantuvo en una especie de hibernación hechiza porque no pararon las guerras llamadas de baja intensidad mientras el armamentismo nuclear crecía sin poder ser limitado desde la OIEA que es el organismo inspector de la producción de armas nucleares ahora la concentración de ese poder nuclear ha desbaratado el orden mundial pisoteando las soberanías el multilateralismo fracasó en el seno de la ONU quedando como poder intimidante la destrucción del otro el desplome del derecho internacional y la geopolítica extendiendo sus brazos absorbentes y respetando la soberanía de los estados débiles el caos de estas dos guerras recientes Ucrania y Gaza y súmele Líbano y lo que pasa en Yemen y con una fracción de guerreros proxis en Siria han demostrado que un nuevo orden es necesario pero es tarde para imponer la justicia penal globalizada la conflagración regional está desatada Israel no reconoce ya ni al secretario general de la ONU lo declaró persona no grata y Netanyahu se presentó recientemente en la reunión de la asamblea general de la ONU a mentir con desparpajo a renglón seguido que su intervención se instaló en una cabina computarizada para dar instrucciones de ataques aéreos al Líbano entonces lo hacen prevalidos de la superioridad militar que da la disposición de armas nucleares la capacidad atómica nuclear de estas potencias esa capacidad atómica se respaldan ellos mismos acciones al borde del desatamiento de una tercera guerra mundial con un componente nuclear marchando sobre el desorden mundial porque ya se fracturó el orden mundial surgido después de la segunda guerra mundial hoy la relación de los países que integran la ONU se quedó sin derecho internacional y sin penalización estas dos guerras la de Ucrania y Gaza guerras de exterminio y aplastamiento que dejaron inútil los valores en los que se sostenía la ONU que era mantener la paz obtener la seguridad hacer respetar la soberanía de los estados evitar las intervenciones abusivas devolviendo al planeta entonces estas dos guerras devolviéndolo al estado de barbarie a la edad media a la altura de 1648 cuando aparecía el primigenio derecho internacional estas dos guerras de exterminio admitidas por varios estados cómplices mientras otros son indiferentes y rechazada por otros que no pueden impedirlas estas dos guerras nos colocan ante una realidad irrefutable la mayor fuente del poder son entonces los arsenales nucleares de esta detentación y ostentación surgen las definiciones geopolíticas y los bloques territoriales que se organizan para definir las condiciones de existencia de otros estados para sopesar mejor a las soberanías recortadas en medio de las relaciones internacionales múltiples voy a acudir al teórico Bertrand Baddy quien apuntó esta frase los progresos de la mundialización o globalización han hecho de la interdependencia un principio activo del juego internacional que contradice directamente la idea misma de soberanía estados y empresas principalmente interaccionan cada vez más mientras que las estrategias de inversión se vuelven más y más complejas mezclando nociones de acción pública y privada en una forma que se presta cada vez menos a la visibilidad deslocaciones de empresas o deslocalizaciones flujos financieros flujos de comunicación y flujos de migrantes no obedecen a la gramática de la soberanía aun cuando no representan la muerte de un estado esta desreglamentación inaudita de la vida internacional deroga buena parte de las instituciones postmedievales hace tambalear el principio de soberanía e incluso parece suscitar aquí y allá espacios sin reglas que evocan una anarquía hasta ahora no catalogada puesto que ya no se trata de la libre lucha entre estados sino de un escenario en adelante poblado de un número casi infinito de actores pero ante estas dos guerras de invasión en Ucrania y Gaza repito sobre la base del terrorismo estatal y la demolición o exterminio sin batallas bombardeos con drones y misiles estratégicos más las agresiones al Líbano el mundo viene observando el incumplimiento de la carta de la ONU la inutilidad de este organismo internacional la violación del derecho internacional humanitario y la complejidad de conflictos que se dinamizan por las amenazas frente al poder nuclear que enfrentan los estados agresores contra estados débiles la soberanía pisoteada y las relaciones internacionales fracturadas como lo expuso Vicen Fisas en su reciente libro según la carta de la ONU el no uso de la fuerza continúa vigente como regla pero algunos estados hacen todo lo contrario para evaluar un nuevo orden mundial se trataría de hacer realidad la definición estandarizada de la gobernanza global entendida como el sistema de gestionar los asuntos globales por medio de instituciones y normas que intenten articular los intereses colectivos del planeta y esto no se está logrando porque saquen ustedes la deducción el desorden mundial está desplegado y la tercera guerra mundial ya se puede reconocer una configuración y hay un mayor peligro que se encadene con la guerra nuclear el señor Netanyahu no podrá continuar con este exterminio de manera impune para salvar su carrera política y evitar su defenestración desde el parlamento o el agrietamiento de su mayoría de partidos de ultraderecha a raíz de este genocidio tiene ahora dos sectores en contra los liberales y los centristas mismos que le hacían oposición desde antes por el autoritarismo y que ahora se sienten en riesgo por desatar un conflicto que puede llegar a escala regional mayor y ya la tenemos a escala regional concentrada en esa zona riesgo por digamos por muchas razones las mismas derechas porque consideran que no fue capaz de prevenir el ataque de Hamas habiéndose equivocado en dejarlos financiar de países árabes porque Netanyahu creía que así se dividirían más del partido al-fatat del otro brazo de la O LP de esta forma no tendrían capacidad de avanzar en la fórmula de los dos estados para seguir siendo Israel el estado único todas las agresiones de Israel en el área circunvecina alteraron el respeto entre los estados la violación a la soberanía se ejecutó y consumó al punto de la respuesta de Irán en dos ocasiones con bombardeos y ataques de drones y misiles estratégicos pero esta respuesta masiva del primero de octubre de 2024 con más de 400 artefactos llevada a cabo por Irán contra las bases militares de Israel y las instalaciones del Mossad y bases gasíferas nos demuestra la capacidad de interceptar por parte de Israel no como se había anunciado con el domo antimisiles solo pudieron rechazar uno o dos de cada siete misiles lanzados por Irán todo esto lleva a pensar cuál es el plan de guerra de cada uno Israel con Netanyahu a la cabeza quiere acelerar el desmantelamiento de los adversarios e Irán lo hará con mayor pausa porque sabe que de inmiscuirse más los Estados Unidos vendrán las acciones de Rusia quien los respalda entonces la renuncia de Netanyahu es la única forma de disminuir la escalada militar y tratar de aplacar a las partes este primer ministro tiene inconformidades hasta con miembros ultraderechistas de la coalición del Likud y tiene rechazos de la sociedad civil israelí que no quiere verse acordonada por una guerra regional de mayor extensión y se volvió incómodo hasta para los eurocentristas y el mismo Estados Unidos a lo largo de su historia la humanidad se ha enfrentado constantemente al problema de la guerra que sigue conservando vigencia y actualidad aún en nuestras épocas supuestamente civilizadas una breve mirada al juego político internacional observamos que el ser humano sigue acudiendo a la guerra para reivindicar derechos y solucionar conflictos además del cambio cualitativo de la guerra con el uso de armas nucleares si bien es cierto que también puede destruir al enemigo también se pone en seria situación de riesgo al género humano entonces en esta reflexión sobre la guerra y la paz toma dos referentes importantes para este análisis un primer enfoque como es el ideal de la paz y el segundo el realismo político que coloca límites a la utopía de la paz la guerra es una condición inevitable del ser humano y esa condición también es propia de los estados es decir se hace extensiva a los estados por eso los estados en relación a otro estado se comportan como entes egoístas interesados y conflictivos así surge pues la guerra entre los estados pero ellos deben de renunciar a este estando de naturaleza para someterse a un poder o a un ordenamiento legal internacional que supedite esta situación de guerra o de conflicto ok a manera de buenos buenas medidas para lograr la paz entre los estados voy a enumerar algunas primera la buena fe de los pactos firmados entre los estados es decir debe haber una sinceridad entre lo firmado y no pueden haber acuerdos por debajo de la mesa ningún estado debe de inmiscuirse en los asuntos internos del otro estado hay que respetar la soberanía de las naciones o de los pueblos de lo contrario se estaría generando situaciones conflictivas limitar el uso de armas químicas y biológicas el el respeto hacia la población civil e indefensa y el buen trato a los prisioneros de guerra y por último sería confiar en la astucia de la razón que sea ella la que va induciendo a los hombres hacia escenarios de la paz bien el realismo político considera que la paz definitivamente es una utopía es una quimera porque no hay un ordenamiento legal superior que haga valer el derecho de un estado sobre el otro la guerra se considera de que cumple con una función ética los estados son un fin diferente a otros contratualistas que consideran de que el estado es un medio no aquí el estado se considera un fin en sí mismo porque al interior del estado los hombres se les respeta su verdadera y concreta libertad solo dentro del estado los hombres pueden desarrollar una vida digna pueden desarrollar su propia virtud solo dentro del estado a los hombres se les se les garantiza su propia vida su propia seguridad y la de sus bienes o de su propiedad privada por eso cuando el estado considera de que su soberanía y su dignidad está en riesgo entonces los ciudadanos deben de acudir en su ayuda es decir observamos aquí que el estado cumple pues con esas finalidades éticas y definitivamente la guerra es un hecho inevitable sucede cuando tiene que suceder y punto vamos a tratar un tema que es de plena actualidad y que tal vez muchos no han caído en la cuenta sobre la realidad política que se está viviendo a nivel internacional respecto de las ideologías y muy especialmente en cuanto al hablar de la izquierda y de la derecha dos términos que siempre son los actores principales todo debate político pero hoy en día ha sufrido una transformación sobre todo en los últimos 10 años acerca de que es la izquierda y que es la derecha realmente será esa izquierda nacionalista antiimperialista anticolonial progresista si se le quiere llamar o esa derecha también que está siempre con las grandes potencias con el capital siempre pensando en beneficio de las entidades privadas y no de los trabajadores que las ayudan a salir adelante de los obreros a favor siempre de la dignidad humana esas son las dos posturas tradicionales en cuanto a izquierda y la derecha siempre hemos conocido pero hoy en día ya no se está hablando de eso se está hablando especialmente sobre una izquierda que toma el argumento del medio ambiente como un fundamento principal en cuanto a defender la supervivencia de la humanidad desde el punto de vista de la globalización muy diferente a la derecha que hoy en día está defendiendo el tema del nacionalismo y la soberanía de los estados y el estatus quo entendido bajo la defensa del estado nacional en sus fronteras nada de globalización un poco xenófoba si se puede decir entonces hoy en día vemos que eso se está desarrollando mucho sobre todo en lo que tiene que ver con la unión europea y un poco los estados unidos respecto de los migrantes ya sean eso en el caso de estados unidos pues los latinoamericanos y en el caso de la unión europea de los musulmanes también parte latinoamericanos pero pues que están desconfigurando las identidades nacionales de los países de la unión europea han aparecido políticos por ejemplo en francia en italia de derecha que defienden el nacionalismo ultranza el cerrar sus fronteras ante nacionales de otros países porque pues piensan que la causa de la pobreza de la violencia y demás males sociales o económicos que viven sus sociedades se debe a esto entonces hoy estamos en ese nuevo paradigma del cual nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos y muy especialmente respecto pues de del tema geoeconómico también porque quieren preservar sus recursos naturales y pues no quieren que pues personas de otros países se aprovechen de ello algo apartado aparte tenemos en el en la actual guerra que vive irán contra israel pero que detrás de ellos pues también están las grandes potencias ya sea la OTAN estados unidos del lado israel o rusia desde el lado iraní y 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 Gracias.